Así como lloví en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, sentir que tu amor te atiende el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé, que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, lo sé Por ti, nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, y que tu amor detiene el tiempo Y soñar, y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como palomas en el cielo Y soñar, y soñar, llegar a ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Como palomas en el cielo Y volar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Y volar Yo quiero volar contigo Y llorar Llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti Venimos a declarar Tú eres el único Dios verdadero Llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti En el hueco de su mano Quien Quien midió Los cielos Con su palmo Quien Quien En sus venos Todo el polvo de la tierra Quien Quien Llegar a ti Quien Lo ha enseñado Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Él está sentado sobre el trono de la tierra Siempre contemplando y observando Él que a cada estrella llama por su nombre Él que con sus dedos me ha formado Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres mi Rey, Tú eres mi todo Señor Tú eres mi Rey, 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 Tú